Parca, 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 parca. Te voy a contarte algo, pero algo me he enterado. ¿Qué pasó? Adivina. No, pero yo no soy bueno para esas cosas. Pero dime, yo no soy bueno para eso. ¿Qué pasó? Te voy a dar una pista. ¿Qué pasó con Romina? Era mi admiradora. ¿Qué? Yo era su ídolo. Su cantante preferido. Vibraba con cada una de mis canciones. ¿En serio? ¿Cómo sabes eso? Leí su diario. Joder, eso no se hace. Ay, yo sé, yo sé que eso no se hace, parca. Pero es que, bueno, yo entré al cuarto, porque ella me había pedido un billete, ¿ya? Entonces yo iba a entregarle el billete, pero no estaba. Y de pronto veo ahí su diario, su vaina, y lo chapé, comencé a leerlo y me enteré esto que te estoy diciendo. Yo ni por acá. ¿Qué me iba a imaginar eso? No, ni yo. Pero lo más loco es que ahora, como que no sé, como que la veo rara, como que ya me desprecia, ¿no? Como que ya no... ¿Me entiendes? Ella no siente lo mismo, creo. Sigo sin creerlo. Mira, te lo voy a demostrar. Mira, yo tengo ochocientos seguidos de esas. Vas a ver. Mira. ¿Hala bien, 799? Se te fue uno. Lo que te iba a demostrar es que, mira, para que veas que ella me... No puede ser. ¿Qué pasó? Me dejó de seguir. ¿Se habrá cansado de tu maltrato? ¿Cuál maltrato? Si yo la trato como princesa de Disney. ¿Será como la bruja? Porque desde que ha vendido la maltrata, la maltrata, la maltrata, la maltrata, la maltrata, le da más trabajo que a mí. ¿Cómo no quiere que te deje de seguir? No había pensado en eso, ¿no? Sí, sí, sí. De repente se ha cansado. Claro, yo... A veces he sido un poco duro con ella, ¿no? Si Romina fuera otro, hace rato se hubiera ido. Tienes toda la razón, Gaspar. Tengo que hacer un mea, ¿ah? Anda al baño, me repito. Un mea a culpa, ¿eh? ¿Qué es eso? Pues... Tu ignorancia es atrevida, Gaspar. Escúchame, escúchame. Conciéntrate. ¿Qué vas a hacer para recuperar tu fama? No sé. Tengo que hacer lo que sea para volver a entrar en su corazón. para que tenga un mejor concepto en mí. ¿En serio? Claro. Ahí está. ¡Ladies and gentlemen! Señoras y señores, mecánicos y mecánicas, el taller de Joel González, la leyenda. Cua, 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 cua. Quiere presentarles a un artista de talla internacional. Un artista que ha pegado mucho hip a nivel mundial. Señoras y señores, canciones como ¿cuál? Me pregunta la gente. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Qué canción le mató? El Taxichurro. ¡El Taxichurro! ¿Qué malo? Yo soy Joel. ¡Yo soy Joel! También cantó la chamaquita. El avestruz también. El bairro del avestruz. El gringo mai, pe. El gringo mai. Uno y dos. Y también hay hasta tres ya. ¿Tres ahí? Claro, pe. El dos, pe. Señores, se preguntarán ¿de quién, de quién, de quién estamos hablando? ¡Ja, ja, ja! ¡La gente se pregunta ahorita acá! ¡Hablamos de Joel González, la leyenda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Cómo estamos? ¡Ay, ay! ¿Cómo están mis seguidores? ¿Cómo están mis seguidores? Ahí están mis seguidores. Hay uno, hay uno, hay uno recién conectado. Y seguidoras, lo que son 799. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, hoy día le traemos un popurripe. Hemos decidido hacer este en vivo, para que se diviertan, para que sea una tarde inolvidable. Entonces, cuando quieras, mi querido DJ Gaspar, suéltala, suéltala. Empezamos, empezamos. ¡Ay, ay, ay! Porque llegó el baile de la destrucción. ¡Ay, ay! 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 Esta es la historia... ¡Esta es un mix! ...de una pareja que se amaba mucho. Hasta que apareció el maldito gringo atrasador Mike. Y lo reventé. Te amo con la cabeza, el corazón y con los pies. Yo soy Joel, soy un chico fiel. Y soy tan rico como la algarrobina y la miel. Seguimos, seguimos. 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 Hay dos. Hay dos. Hay dos. Hay dos. Hay dos. Joel, Joel. La estrategia no está funcionando. Sí, sí. Yo me di cuenta. Estoy haciendo mucho. Haciendo todo y nada. Mira. Para situaciones extremas se necesitan medidas extremas. ¿Ya? Tienes razón, lo vas a hacer Eso es lo que voy a hacer ¿Una canción? Pero no va a ser cualquier canción ¿Qué tiene de especial? Va a ser una canción solo para ella ¿Qué tiene de especial?